Por cierto, no se cobra por ir a Jordi Évole, o sea, me preguntan ¿cuánto te pago? No, no te pagan, o sea, por ir a la televisión, luego volví también a TV3, que eso no sé si fue peor, ya hablaremos si quieres, pero no se te paga por ir a la televisión, porque se considera que te están haciendo un favor, o sea, estás promocionando pues tu libro, tu historia y la televisión pues llega a mucha gente. Yo no pago nunca a los entrevistados y tampoco cobro, porque creo que se desvirtúa la conversación, yo pago a mis orturianos, pero a mis invitados no, porque se desvirtúa. ¿Sabes cuántas veces me han escrito mails para venir cobrando? Nos interesa hablar contigo de tal, 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 siempre digo que no, aquí no cobra nadie ni se paga a nadie, porque entonces ya no es una conversación de alguien que quiere venir a hablar contigo, es una conversación de alguien que está haciendo parte de su trabajo. Por eso odio las charlas promocionales, me vienen actores, cantantes. Bueno, miento, una vez sí que me querían pagar en un congreso de supremacismo que me invitaron a los Mossos de Escuadra, que ahí fue donde conocí al contacto este del que todavía no hemos hablado, y ahí me querían pagar la Generalitat de Cataluña 300 euros. Otra cosa es, si yo me quieren contratar para dar una charla donde se van a utilizar de mi imagen para vender entradas, ahí voy a cobrarlo el caché que me dé la gana, y tú tendrías que hacer igual. Yo no cobro por nada, aunque sea bueno, eso es un tema personal, pero desde luego, aquí ni cobro ni pago, e invitados, porque me parece sinceramente que desvirtuamos la entrevista. Yo en el tema de colegios y a cualquier sitio que vaya, solo cobro el desplazamiento, cualquier personal. Al principio ni eso, al principio ni eso. Lo que pasa es que cuando me di cuenta de que perdía dinero, dije, hostia, esto… Un mínimo, un mínimo. El gasoil y el tren. Que a mí el billete de tren… Mira, que son 5.000 euros, es lo que me ha costado venir. O sea, como mucho, 60 euros de gasoil y el billete de tren, como yo tengo descuento de militar, me sale tirado. Nada, que sí, que sí, que sí, que es de broma. Y además es por eso, porque a mí presentarme ante los chavales diciendo que no cobro por esto, que es un discurso 100% desinteresado, hostia. Mira, yo en la tele no sé, porque la tele está llena de anunciantes y lo que cuesta salvados, por ejemplo, bueno, salvados era en ese momento, ahora es lo de Évole. No sé si fue salvados o lo de Évole. Creo que salvados o lo de Évole. Igualmente, ahí hay un montonazo de anuncios y lo que se paga ahí, lo que cuesta lo de Évole o el salvados, es una millonada por episodio, ¿no? Solo en producción, pagar los cámaras, maquilladores, etcétera. Yo no sé si ahí es lógico pedir pasta o no. Yo no he pedido pasta por entrevistas, eso sí que no. Y tampoco te digo, no, no, quiero cobrar… O sea, ahí en ese punto puedo entenderlo, el hecho de que no haya dinero para una entrevista. No por nada que te hagan un juego. A ver, yo una persona que cobra por lo que se dedica a eso, la divulgación, me parece normal. Ah, no, eso es lógico, claro. Pero yo que lo hago en mi tiempo libre, que yo me dedico a otra cosa, al ejército y tal y cual. Vale.